Estoy ansioso por Boruto, en serio, estoy con tantas ganas de ver el manga de Boruto que incluso me compré un póster super traslúcido que muestra a Minato, Naruto y Boruto cambiando sus caras. Estoy loco y me encanta estar así, porque muestra que Boruto me está comprando con las cosas que está haciendo y así todos ganamos. Hay ciertas series que en el canal son muy recurrentes y cuando pasa mucho tiempo sin ellas siento que le falta algo. Me pasó con Renta Girlfriend, por eso volví a traerlo, con Boku no Hero que quiero volver a meterlo poco a poco y con Boruto estoy viviendo eso. Si no subo uno o dos videos al mes del manga siento que le debo algo al público y por eso, pese a que estemos en cuatro meses hiatus, algo voy a inventar. Ustedes sin contenido de Boruto no se van a quedar ya que mal o bien lo disfrutan tanto como yo. Eso sí, si tienen alguna idea para video me la pueden dejar en los comentarios que saben que yo siempre estoy super receptivo para todas sus opiniones. Excepto para los que me piden que haga videos sobre H casi todos los días. Paren papá, déjenme descansar un poco de eso, por favor. Hoy hay demasiado por tratar, así que no quiero demorar mucho. Por lo tanto, les pido dos cosas. La primera, es que suscríbete al canal. Saben que eso es mucho, es muy importante y que eso me ayuda a que este proyecto sea creciendo cada día más. Y las cosas que me sigan en todos los sociales o a que están en pantalla, están en la descripción, así toda la relación mucho más cercana conmigo. Listo, ahora si no, perdamos el tiempo y comencemos. Vamos a abrir el corazón un poquito y a reconocer todos juntos que el final que nos presentó Boruto en su último capítulo del manga, antes de irnos al Timeskip o a Hiatus, porque aún no sabemos si nos vamos directos al Timeskip, fue tremendo. Me encanta cómo se construyó el camino final, cómo aislaron a Boruto de toda la aldea y de sus amigos para dejarlo solo rodeado de cuatro personas. Sasuke, Sarada, Ade y Daemon. Y de ellos cuatro, solo Sarada confía en él incondicionalmente, porque los dos enemigos siguen siendo enemigos, solo que sienten pena por él momentáneamente, y Sasuke se mostró caritativo para complacer a la hija. Entonces, la soledad de Boruto se puede sentir. También tenemos el tema de lo maduro que se nota al protagonista para enfrentar todas las dificultades que se le están presentando. Por ejemplo, cuando se vio solo y entendió que debía abandonar la aldea, no se puso a llorar y a patalear como lo hubiera hecho al inicio, algo que sería racional para su edad, sino que se centró, vio cuál era el mejor camino para seguir y agradeció la ayuda de sus compañeros para emprender el viaje como un paria. Por otro lado, tenemos el hecho de que hay varios frentes abiertos. Con esto me refiero a que Boruto tiene varios enemigos y todos con posturas distintas. La aldea porque piensan que mató a Naruto y Hinata, Kawaki porque quiere eliminar al marciano que tiene dentro y Kode porque siente que el ninja rubio le arrebató todo. Así que en cualquiera de esos frentes se va a librar una batalla épica que no dejará a nadie tranquilo. Me gusta genuinamente cómo se encaró el final, cómo incluso mostraron algo de humanidad de nada y daemon y cómo tenemos tantos misterios abiertos que espero que vuelvan rápido el manga para poder ir descubriéndolos poco a poco. Incluso ¿saben lo que me llamó la atención positivamente? Que su mire haya sido de ayuda y no de manera forzada, sino que integrada tranquilamente y eso siempre es bueno. Boruto, volvé, dale, te necesito. Hay algo que no me entra en la cabeza y eso es la crítica a las personas que estamos esperando que vuelva a Boruto o que cambiamos nuestra forma de ver este manga. O sea, déjenme entenderlo. Si a mí me está gustando algo de lo que pasa en Boruto después de todas las críticas que le hice, me lo tengo que guardar porque está mal visto reconocerle cosas positivas a esta obra. Por lo tanto me están diciendo que literalmente quiere que les mienta a todos ustedes para que mi opinión no varíe tanto en el tiempo. ¿Eso es lo que quieren? Yo estoy totalmente abierto a todos los mangas. Por ende, cuando hacen algo mal, soy el primero en criticarlo y en hacerle videos remarcando todo lo que hacen mal. ¿Y por qué lo están haciendo mal? Boruto es el claro ejemplo de eso. La cantidad de videos criticando lo que tengo no tiene ninguna gracia. Pero también soy receptivo y sé reconocer cuando una obra cambia algo y mejora para ponerse más positivo a futuro. No es hipócrita cambiar de opinión con algo si has pasado tiempo y viste cosas que para vos son positivas y las explicás. Eso no es hipocresía. Es ver que las cosas cambian y aceptar los cambios. El manga protagonizado por el nieto de Minato tuvo muchísimos errores que yo los remarqué en el tiempo. Y sigo manteniendo que tuvo esos errores. Pero dichos errores fueron precisamente los que fueron solucionando por los últimos dos capítulos. Estos capítulos en cuestión trataron mejor la historia, le dieron otra perspectiva a los personajes e incluso dejaron algunas dudas a futuro que son interesantes para que el espectador se coma la cabeza pensando en ellas. Por ejemplo, el tema del diólogo Suzuki y su forma de alterar la realidad, ese concepto es muy bueno. Y si se usa bien, se le puede sacar muchísimo jugo. No hay que ser cerrado con una serie. Y me parece mucho más meritorio reconocerle un manga a las cosas buenas y las malas a estar todo el tiempo odiando una obra porque hizo algo que no te gustó y aunque haga cosas buenas que genuinamente estén bien, vos las omitas y no quieras decirlas ante el público porque no querés dar el brazo a torcer. Hay que ser más humildes y admitir cuando te equivocaste. Y yo con Boruto tuve algunos errores y no le dejé al mangaka construir toda la historia y ahora genuinamente disfruto de ella. Este es un tema del que todas las personas deberían tomar un poco de control porque en los últimos años las personas piensan que las palabras de los youtubers es palabra santa y que cuanto más coincidan con ellos es mejor. Y la verdad es que sucede todo lo contrario. Les voy a explicar. Yo entiendo que existan muchas personas que por diferentes circunstancias de la vida busquen que sus opiniones coincidan con la de sus youtubers favoritos y que incluso en algunos momentos puedan pensar que ambos estén en la misma sintonía con algunos temas. Pero cuando ya pasas a copiarle la personalidad de un streamer o un youtuber y copias sus argumentos sin tener nada de personalidad es cuando se va todo al carajo y una de las víctimas más grandes de todo esto es nada más ni nada menos que Boruto. El manga y el anime de Boruto es de los más criticados por gente que no lo consume. Por ejemplo, yo lo criticaba pero yo me comito los capítulos. Mientras meses estaba ahí viéndolo. Pero existen personas que simplemente veían un video de Dai o un video mío y se ha copiado estos argumentos sin siquiera haber sacado sus propias opiniones. Y eso está muy mal. Y ahora se acrecenta todo esto porque cuando personas como yo cambiaron de parecer los anti-Boruto que nunca lo leyeron o siguen sin leer nada del mismo utilizan argumentos inexistentes para criticar el manga. Por ejemplo, el decir que Boruto lleva 10 años siendo malo cuando el anime y el manga apenas cumplieron 7 hace unas semanas el decir que nunca había tenido ningún capítulo bueno cuando algún que otro capítulo había sido interesante o mi favorito de todos estos argumentos esto es solo pasajero, después va a volver a decaer. ¿Pero quién sos hermano? ¿Nostradamus? ¿Ves el futuro y sabés que el manga se va a desinflar? ¿Por qué no dejás disfrutar a la gente cuando una obra que les gusta empieza a remontar y hacer las cosas bien? Está genial que coincidan con nosotros los youtubers pero para opinar de un producto tienen que verlo y no decir las mismas cosas que dicen las personas en internet. El criterio propio no mató a nadie. Pero quiero terminar este video hablando de algo que si no me está gustando la franquicia de Boruto y eso es, que nos están llenando todo con productos que no tienen nada que ver con el manga original y tratan de llenar la vista con eso y la verdad es que conmigo no lo están logrando. Primero que nada, Kishimoto sacó esa historia de Sasuke y del dinosaurio que trata de darle profundidad al amor de Sasuke y Sakura que siendo sinceros, a menos que seas una fukoshi rompehuevos a nadie le interesa lo que hagan esos dos pibes. Así que crear una historia basada en la relación de estos dos y de cómo se casaron o terminaron de enamorarse es una tontería a todos los premios. Segundo, con la encuesta del top 99 personaje de Naruto el que ganaba se llevaba una historia especial y aunque Minato tenga muchas cosas interesantes por contar que sería abarcando sus inicios con Shiraiya y cómo se convirtió en ese ninja tan bueno tengo miedo de que se entre en la historia en contarnos sus cosas con Kakashi y Rinyobito cosa que ya vimos y seguir repitiendo sobre lo mismo solo sería dar vueltas como una calesita sin avanzar en nada. Y tercero, en estos cuatro meses que van a estar de Hidatus espero que trabajen bien la historia y no hagan todas las cosas mal queriendo darnos más productos accesorios que aburrirán al mundo. ¿Te imaginas que en estos meses Kishimoto saque one shot sobre cómo se formaron todas las parejas de Naruto? ¿Sería algo bueno? Sí, pero prefiero que trabajen mejor la historia de Boruto y que se concentre en eso. El que mucho abraza poco aprieta y si Kishimoto no se centra en coronar bien sus ideas con Boruto puede ser que arruine todo el proceso positivo que está haciendo. Boruto estuvo muy bien en el último tiempo y quiero que la gente vea lo que opino de todo lo que está pasando alrededor de esta franquicia en los últimos capítulos. Dejen a Kishimoto cocinar, por favor. Bueno, tenía que hacer este video. Ya saben que a mí me encanta hablar de Boruto en el canal. Incluso cuando estaba peleado con el manga le dedicaba bastante videos y ahora que me gusta más videos le voy a dedicar. Sí, que cayera justo el Hidatus fue bastante complicado para mí porque me cortó una relación que estaba renaciendo con la serie. Pero bueno, yo la voy a esperar. Voy hasta estos cuatro meses viendo qué es lo que ocurre y quiero ver a futuro qué es lo que pasa. Si la serie termina de mejorar o si, bueno, pasan algunas cosas que esperemos que no sean lo que ocurra. Yo lo único que quiero es que Kishimoto se centre en este manga, en esta historia y no se vaya por situaciones accesorias que simplemente pueden complicarlo todo. Está bien que quieras tratar historia de Sasuke con unos dinosaurios y cómo se enamoró de Sakura y todas esas cosas. Pero no me interesa. Vos trabajá bien la historia central y que lo demás se preocupe de algún random por ahí que haga doujin en Wattpad. Vos centrate en lo que importa. Y bueno, eso era lo que quería decir. Yo me despido. Nada sin antes agradecer a los miembros del canal que son los que siempre apoyan este contenido y me permiten seguir sacando videos como este. En serio, muchas gracias. Si quieren unirse, solo tienen que hacerle un botón de unirse. Es muy sencillo. Si les gustó, no olviden darle me gusta, suscribirse, estoy haciendo este canal y compartirlo que se me llama muchísimo. También se entiende a los hombres sociales que están en pantalla hasta la descripción así todas las cosas van a sacar conmigo. Y bueno, así sin nada más que decir pero es un lindo que te doy un día y... ¡Señora!